Hola a todos aquí les traigo el vídeo de cómo hacer una mandala nueva tipo hojas en este caso vamos a iniciar de la siguiente manera con nuestra regla vamos a ubicar puedes usar cualquier lápiz en 2b un 3b que tú gustes sólo van a hacer para marcar algunas cosas bueno en este caso pues si se dan cuenta yo aquí voy a trazar una regla sólo voy a usar una regla perdón para ubicar un punto medio más o menos aquí en el 6 suponiendo que voy a trazar una línea de 12 este puntito que he marcado me servirá como guía ok entonces de esta manera yo voy a trazar por así decirlo una línea de 12 si de 12 no va a ser este una mandala tan grande entonces de el 12 hacia el 0 trazas una línea y puedes marcar el 66 para que te des cuenta es también 12 centímetros y está el centro ok eso es lo único que vamos a hacer al principio después miren hacia el lado derecho del 0 aquí si tú puedes observar del 0 vamos a iniciar trazando y trazando medio centímetro y medio centímetro vamos a hacer un círculo pequeño centro medio centímetro después vamos a agarrar y ubicarnos puede ser un poquito más este de 7.5 o 7 milímetros entonces medio y le vamos a dar 7 milímetros ok 7 ok puede ser 8 también si tú quieres para que se vea también bonito también bonito también bonito no entonces yo le he dado 7 si tú le das 8 también te quedará bonito luego te puedes mover al siguiente al último que trazaste te mueves tantito y en este caso trazas un centímetro ok puedes trazar un centímetro después después de ese trazas uno y medio si o uno otra vez si tú quieres pero en este caso yo voy a trazar 1.2 por así decirlo ok entonces de aquí aquí trazo 1.2 esta vean de aquí del 1 hasta el 2.2 si tú lo quieres medir mide 1.2 siempre del final ok después de ese vamos a colocar uno de 6 6 milímetros y después volvemos a hacer uno de dos ok puedes moverte al final y trazas uno de dos milímetros pequeñitos 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 ok entonces de aquí prácticamente ese es todo lo que se va a hacer después nos podemos salir del círculo si nosotros queremos pero bueno ese será como que la base no entonces esas huellitas que hemos marcado nos ayudarán a hacer todos los círculos observemos voy a repetir el primero mide 0.5 o sea 5 milímetros luego 2 milímetros luego un centímetro luego 1.2 luego 6 milímetros luego 2 milímetros y hasta ahí nos quedamos el final es lo de menos ok ya hemos puesto esas huellitas luego que ya hemos puesto las huellitas traemos a nuestro compás y nuestro compás lo vamos a ir abriendo si de acuerdo a cada huellita que hemos trazado recuerda la más pequeña si la más pequeña recuerda que es de medio entonces te vas a ubicar en el centro y en la más pequeña entonces ya que te ubiques puedes girar vamos a girar aquí en este caso para que logremos ver entonces me voy a ubicar aquí y voy a trazar un círculo moviendo mi hoja ok ahí con mucho cuidado yo debo de trazar ese círculo ok ahí está miren ya he puesto el círculo luego vas a mover tantito tantito hacia el siguiente hacia la siguiente huellita ok entonces lo ajustas te acomodas y vuelves a girar ok a ver esto que me está estorbando y giras mira ahí está el siguiente círculo ok vuelves a este ajustar hasta el siguiente círculo ok ahí está ya más o menos y volvemos a girar ok yo ahí pues tratando de hacer lo mejor posible y así nos vamos a ir ya que tenemos este otro círculo entonces seguimos abriendo si hasta el siguiente y ahí te estás dando cuenta cómo está la dinámica y ya que te has ajustado vuelves a trazar el siguiente círculo ok luego que ya has trazado el siguiente vuelves a abrir si y haces el que sigue ok ahí yo creo que ya he llegado entonces vuelvo a girar si ahí y me queda solo la última huellita si claro antes de llegar al final entonces ajusto y ya que haya ajustado trazo te das cuenta no es tan complicado este ejercicio ok de aquí solo nos queda la más grande ok la más grande también la puedes trazar como guía si para que pues al final logres también este hacer pues tu mandala mucho más bonita y que te quede súper bien hasta ahí entonces ahí aunque nos pasemos un poquito pero bueno ahí le vamos girando si que nos quede bien ahí está mira bien y ya así logramos tener podrían decir los alumnos luego el sistema solar pero ya están todos ok ya que tenemos esta parte ahora traemos a nuestra empanada recuerden que hemos estado usando si estamos utilizando nuestro nuestra regla nuestro compás y nuestro transportador ubicamos nuestro nuestro empanado transportador como tú le quieras llamar lo ubicas al centro y que pase justamente por la línea principal que hemos trazado aquí y vas a marcar 30 si 30 puedes marcar cada 30 si tú quieres para más rápido y que tampoco te falle como tú gustes porque luego los chicos se me se me estresan un poco no entonces 30 luego puedes marcar 60 o 120 que va de 30 y 30 luego 90 luego 60 y luego otra vez 30 o sea si tú observas aquí se movió tantito pero ya he puesto los puntos que es lo importante entonces miren de aquí 0 a 30 luego 60 90 120 y 150 o sea fue cada 30 ya que hemos ubicado esos ya no necesitamos hacer los demás porque porque podemos usar nuestra regla y guiarnos con cada punto que hemos colocado vean de este punto al centro podemos trazar esa línea completa miren que atraviese todo el círculo lo mismo haces la siguiente te ubicas y trazas ok lo mismo con la siguiente te ubicas y trazas completo no importa que te salgas de todas maneras después vamos a borrar recuerden que después podemos borrar para que nuestra mandala se vea muy bien entonces bueno aquí más o menos ya tenemos esta parte y ahora pues si llegó el momento de de si el siguiente recuerda podemos usar un sharpie o podemos usar este que está por aquí que es una pluma de gel que seque instantáneo pero en este caso creo que voy a usar este o podemos usar el de doble punta recordemos que también podemos usar el de doble punta ok aquí está el de doble punta entonces y el de una punta pues voy a utilizar el de doble punta porque tiene una punta más fina y además que me ayudará a ser preciso vamos paso a paso iré pausando en algunos momentos para que todo quede bien primero hagamos el círculo del centro ok hacemos el círculo con mucho cuidado tratemos de que nos quede lo más circular posible ok ahí luego hacemos el otro círculo ok ahí está con mucho cuidado pareciera que acá quedó un poquito feo pero verás que no ok que sigue aquí vean aquí en este caso nosotros vamos a hacer lo siguiente primero vamos a marcar ciertos puntos si para poder hacer este como quien dice todos nuestros 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 trazos o pétalos que vamos a realizar en este caso miren yo voy a iniciar con todos estos círculos todos los círculos los vamos a hacer excepto algunos ok así que no hagas luego como mis alumnos que se adelantan si entonces este círculo que está aquí si lo vamos a hacer vean este este no lo he hecho ok será una guía pero este de aquí sí entonces con mucho cuidado lo vas haciendo he levantado y voy a ir trazando ese ese círculo con mucho cuidado miren ok ahí con mucho cuidado voy haciendo ese círculo ok ahí al final la idea es que nos quede muy bien hay compases que tienen para que tú le coloques el plumón o colores y así entonces los puedes combinar ok este es el otro vean este recuerda que este no lo he marcado entonces haces el otro círculo ok con mucho cuidado despacio hasta que logres completarlo ok este otro que está aquí a un lado también lo vamos a marcar ok entonces con mucho cuidado lo vas trazando ok poquito a poco ok entonces voy a completar esos círculos para que ustedes vean cómo queda muy bien sabemos aquí ya tenemos uno dos tres cuatro cinco círculos este que está aquí recuerden no lo hemos marcado ok porque porque vean ese será una guía si para nosotros nosotros empezar a trabajar lo siguiente ok de dónde a dónde iremos trabajando o cómo iremos cruzando esa parte es de hecho este puede que nunca lo usemos ok para no tardar tanto vamos a continuar miren si no te quieres equivocar puedes poner un puntito más o menos a esta altura puedes poner un puntito mira un puntito ok pones un puntito a este a esta altura no estoy midiendo nada ok solo estoy colocando un puntito ok vean ahí están los puntitos ya que he puesto esos puntitos ahora con mucho cuidado voy a agarrar y trazar de aquí a este de aquí miren por ejemplo nos iremos así con mucho cuidado ok a esta esquina de aquí lo mismo haremos de esta hacia este lado miren aunque no nos quede tan bien ahora abusados todas se van a ir cruzando así que ya tengo una aquí observa lo bien entonces haces la otra que vaya de aquí al punto o del punto hacia acá o sea de aquí para allá miren ok o de el punto o de aquí hacia allá ok ahí me moví tantito y se ve un poquito más gordita entonces lo haces de aquí hacia abajo del punto hacia abajo ok del punto hacia abajo sin equivocarte vean bien hacia donde me estoy moviendo ok entonces de aquí hacia acá 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 de aquí para acá y cerramos con este otro ahí está miren y en automático se dibujaron todos estos triángulos de aquí ya no necesitamos ese otro círculo que habíamos trazado pero pues nos podía haber servido como una guía ahora que sigue aquí en estas zonas nosotros vamos a ir haciendo círculos pequeños aquí no importa como te queden tú haces círculos mira 1, 2, 3, 4, 5 y lo vas girando 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 miren ahí están los círculos y ahora que sigue miren esta zona de aquí tú puedes trazar todas las rayitas que están aquí primero si tú quieres ok todas todas las vas a completar por si no te quieres equivocar después entonces las completas todas porque después vamos a hacer una super división ok entonces ya que tenemos esas completadas mira ahora tú vas a hacer todas las que están aquí para que te queden como que simétricas tú puedes decidir de dónde o sea partes o partes a la mitad si luego partes nuevamente a la mitad y la mitad de la mitad y miren que así si te queda parejito o sea parto a la mitad a la mitad de la mitad ok y así te vas a ir con todas primero partes a la mitad luego a la mitad a la mitad y a la mitad 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 ok si lograste observar repito mitad 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 y así te vas a ir con todas ok hasta rellenarlo así que bueno voy a pausar voy a rellenar todo y listo miren ya se ve diferente ya todas están trazadas si recuerda es divides a la mitad luego la mitad de la mitad y solitas se van haciendo no necesitas ir haciendo tantas rayitas para que no te quede tan mal ok ahora que sigue miren vamos a hacer un tipo pétalo o hoja aquí de aquí para acá y de aquí para acá ok entonces debes de tener mucho cuidado para esta línea igual nos puede quedar un poquito extraño no ahora de dónde hasta dónde puedes salirte un poquito de aquí de la línea mayor ok entonces por ejemplo te mueves ligeramente un poquito hacia afuera siguiendo la línea un puntito pones por ahí si tú quieres miren ya ni quiere pintar pero bueno aquí entonces partiendo de aquí hacia allá si o de aquí hacia acá tú decides entonces bueno vamos a suponer que me queda bien por aquí y me voy hacia allá ok hago lo mismo hacia este lado para acá ok de aquí para acá aunque no te queden igualitas si pero tú hazlo así recuerda recuerda pones un puntito ligeramente afuera y giras hacia adentro ok haces lo mismo para este otro lado ok más o menos ahí se va bien giras y haces lo mismo un puntito un poquito más afuera y luego giras hacia adentro ok para el otro lado ok vean que algunas no me quedan así como que parejitas pero bueno aquí afuerita y para acá afuerita y para acá giro y hago lo mismo un poquito más afuera para acá y para acá ok y me queda solo esto un poquito afuera ok y para acá miren ahí están ya los pétalos ya se logran ver ok ahora hacemos los de adentro adentro vamos a hacer lo mismo ok ligeramente un poquito si ahora hacia adentro si ponemos un puntito podemos poner un puntito un poquito más adentro si de cada una si más o menos a la misma altura o distancia y hacemos esto otra vez lo mismo ok ahí siguiendo así vas a ir haciendo para todos ok lo mismo por acá ok para este otro lado giras tantito ahí está que no que no que no te quede tan tan mal o tan separados ok ahí está no no vamos tan tan mal que digamos ahí está este está bonito ¿no? te pones tu musiquita tus audífonos como hacen los chicos ahora los alumnos y te relajas escuchando tu música y vas poco a poco ya está miren ya hemos avanzado un poquito más ahora que sigue si vamos a hacer ahora como que un arco hacia acá siguiendo esto como si estuviéramos haciendo un círculo ok o sea de aquí para acá miren así ok en cada caso con una de ellas ok para acá ok para acá si para acá ok para acá muy bien entonces ahora que tenemos esa parte si ya podemos ver se ve diferente vamos a seguir esas líneas ok vamos a seguir esas líneas así ok y así aunque aquí miren que me quedó un poco extraño entonces ustedes traten de seguir el mismo grosor de esta parte si entonces aquí sigues y vas hacia acá ok sigues y vas hacia acá ok y así te vas con todas ok para acá si te das cuenta no es tan no es tan difícil ¿no? ya ahí hemos logrado esta fue la primera que tracé luego haces otra ¿sí? puede ser un orden inverso haces otra y puedes hacer otra más pequeñita al centro ok y ahí para que termines con eso o sea haces una y luego haces la otra ok haces una y luego haces la otra ok perfecto aquí haces una y luego haces la otra ¿sí? una y luego haces la otra haces una y luego haces la otra y ya miren que ya va agarrando bastante vista nuestra nuestra mandala ¿no? y ya para terminar pues acá nuestra mandala le vamos a poner un puntito afuera tantito recuerda puedes poner un puntito tantito afuera ¿sí? de estas otras mitades ¿sí? un poquito afuera ¿sí? porque lo vamos a necesitar ahora ¿qué vamos a hacer? aquí nada más vas a cerrar un poquito hacia este lado cada una de ellas así ¿ok? para acá ¿sí? pueden estar más puntiagudas esto o sea ya tú puedes darle una puntita fina si quieres para que se vea bien y ahí le puse yo tantita tantita punta ¿no? entonces lo mismo puedes hacer tú de aquí para acá o sea yo le puse así normal normal para acá y luego le puse la punta eso fue después ¿ok? entonces recuerda tú puedes hacer lo mismo primero normal el arco ¿sí? normal y luego le haces la punta ¿ok? a como te queda y así puedes hacer las que faltan ¿sí? el arco el arco para acá voy a hacer la otra de una vez el arco y el arco para acá el arco y el arco para acá y ya después haces la puntita ¿ok? esa puntita pues hará que se vea un poquito mejor ¿sí? ahí está miren ya está como pueden ver se ve totalmente diferente ¿qué nos hace falta para ya lograr esto? lo único que vas a hacer es trazar una línea completa de aquí para acá puede llegar hasta arriba si tú quieres y luego vas a ir haciendo rayitas como si fuesen hojas o sea una rayita otra rayita otra rayita otra rayita y otra rayita ok tú decides si poner una hasta arriba y así lo mismo giras tu hoja y haces otra rayita desde arriba una dos tres cuatro cinco y seis no importa que no estén alineadas pero bueno con eso terminarías todas las demás ok voy a pausar y terminar todas esas otras rayitas recuerda recuerda eso trazas primero esta línea y luego trazas tus rayitas recuerda es una dos tres cuatro cinco y seis por ejemplo y luego las unes una dos tres cuatro cinco y seis ok y así te vas a ir con todas perfecto vamos a pausar y adelantar listo podemos observar ya están las hojas ya está todo prácticamente listo que es lo único que nos queda pues es ponerle color así que bueno para ello primero antes debes de borrar recuerda borras todo lo que tú hayas trazado para que pues tu diseño se vea bonito y no tengamos esas líneas guías y digan oh esa mandala pues este como la la imprimiste no pues está impresa entonces pues vamos a secudir tantito y así quedaría tu tu mandala no si tú ves que te quedan algunas manchitas por ahí pues las las eliminas las borras no entonces ya está la mandala entonces tomas tus pinceles si los que tengas pueden ser pinceles o plumones en este caso pues yo voy a utilizar los de siempre los de punta pincel y vamos a ir poquito a poquito rellenando cada uno primero voy a iniciar con las hojas para que veas que es más fácil vamos a utilizar un tono oscuro puedes usar cualquiera de los dos estos dos puedes usar este por ejemplo si este oscuro y vamos a utilizar uno bajito o el que le siga cualquiera de estos otros dos entonces podemos poner este esos dos que están casi cerca miren esos dos uno oscuro o uno más oscuro si tú quieres si y si no pues pones el más bajito el que sigue si el que sigue para que se note la diferencia bastante ok vamos a trabajar con estos dos vean vamos a usar el oscuro primero el oscuro lo vamos a colocar en esta zona si ok aquí en esta zona tú puedes ir pues rellenando conforme tú consideres vas rellenando ok con mucho cuidado ahí está si tú quieres darle otra pasadita recuerda que puedes darle otra pasadita para que se vea bien ahí está tenemos uno y con el otro pues el lado opuesto si puede ser este o puede ser otro un color diferente o más bajito entonces en el otro pones este de aquí ok ahí está miren si para que se vean los colores así como que más más vivos entonces de esta forma vamos a poner todas esas hojas ok voy a pausar y vamos a pintar muy bien así nos han quedado las hojas miren un color oscuro y un color así fluorescente puede ser otro color ustedes pueden elegir otros dos ok yo he elegido esos dos así que bueno vamos a tomar un tercer color puede ser uno de estos más bajito para esta zona o el más oscuro también eso va a depender de qué es lo que vayas a ir colocando tú pondré este miren este lo vamos a colocar en esta zona si en esta zona solo en esta zona ok entonces aquí con mucho cuidado tú vas a irlo poniendo en esta zona si puedes ponerle cualquier otro color eh o sea no necesariamente los que yo estoy colocando para que se vea diferente también entonces vamos a pintar todos esos de ahí con este verde si yo hubiese elegido otro color pero bueno vamos a hacer que se vea como como una una flor o con hojas así ok vamos a continuar voy a pintar esas zonas de ahí y veamos cómo va quedando ok ya hemos puesto este verde oscuro en esta zona de aquí así que ahora pues dice bueno qué podemos colocar qué otros colores podemos colocar podemos traer no sé un naranja si un lila puedes colocar un lila bajito y así tú vas decidiendo qué colores entonces puedes colocar por ahí yo voy a poner este este que está aquí lo voy a usar en este de aquí ok voy a tomar un amarillo si lo voy a poner en el siguiente tomaré pues un verdecito por ahí diferente lo pondré en el siguiente si y pondré un amarillo bajito muy bajito en la bolita ok y pues ya acá arriba si le quieres poner otro amarillo diferente pues le puedes poner otro ok o sea puede ser por ejemplo si o hasta puede ser un naranja si un naranja puedes ponerle para que se se vea diferente puede ser un un naranja como este así extraño para que se luzca si aquí van cinco colores porque son cinco uno dos tres cuatro cinco ok recuerda puedes poner este amarillo si este amarillo lo puedes poner aquí en el centro si en todos estos de aquí ese va a ser bien rápido si este de aquí es 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 un amarillo fluorescente o puede ser verde fluorescente ok bien bien rápido he terminado con este de aquí ok luego puedes poner por ejemplo este este naranja lo podemos poner aquí en esta zona si para que no esté pegadito al otro entonces esta zona de aquí la puedes poner de este de este naranja ok recuerda que ahí entre más le vayas colocando voy a poner uno completo para que después hagamos todos los demás vean donde puse el naranja ok vamos a poner este este rosa lo vamos a poner aquí en esta zona ok en esta zona lo vamos a colocar y pues ahí se va a ir viendo diferente ok entonces mira ahí está ya y nos quedan pues en este caso nos quedan este otro cuántos eran este el otro amarillito ya lo hemos usado hasta ya lo he guardado porque ya no lo vamos a usar ahora este donde lo puedes colocar si este lo pones aquí el otro lo pones acá entonces este lo puedes poner aquí abajito si para que no esté el otro que parezca fluorescente cerquita tampoco entonces vean este este es el amarillo así y este es otro el anterior que usé aquí ese ya lo he guardado entonces acá pongo este otro si que se parecen pero son tonos diferentes ahí está miren entonces ahí estos son los cuatro que vamos a utilizar para rellenar cuatro porque ya hemos usado uno aquí ok entonces vamos a completar todos para ver qué tal se va a ir bien ok continuamos ok vean ya hemos colocado los cinco colores ahora que sigue pues bueno tomar otros colorcitos por ahí podemos utilizar un azul bonito pues a mí me gusta este va a ser para esta zona de aquí ok podemos colocar en esta otra zona un fuchsia o un rosa por ahí no sé el que a ti te guste entonces bueno vamos a pensar que este va a ser el siguiente al lado del azul luego en el interior si podemos poner un verde un color como este diferente que se vea pues totalmente no igual a otros entonces podemos poner este vamos a ver vamos a ver qué tal se va a ver después de ese otro y luego pondremos un azul como este o como este de aquí cualquiera de los dos en el interior si y después pondremos un rojo puedes elegir cualquier rojo el que más a ti te guste casi al final y hasta el centro puede ser un azul diferente o eso lo dejamos para después bueno vamos a colocar esto de aquí vamos a ir en este orden desde afuera hacia adentro será primero este segundo tercero cuarto y quinto así será el orden miren así entonces primero este que será el azul este lo vamos a colocar en esta zona ok entonces observa bien vamos a ir rellenando toda esta zona así que bueno tú ya sabes qué color estoy usando primero y vamos a completar esa parte ok listo azul usado vámonos con el fuchsia recuerda que el fuchsia en este caso son todos estos pero puedes pasarlo así para que no te tardes tanto si y vas avanzando hasta rellenar todo si con mucho cuidadito puedes tratar de ir rellenando todo lo que se pueda lo más que se pueda si para que no tengas que pasar tantas veces ok voy a completarlo listo hemos colocado el fuchsia y nos quedan aquí pues estos de acá que es el siguiente aquí puedes rellenar hasta los círculos pero si tú quieres dejar los círculos puedes hacerlos y ponerle otro color entonces aquí ojo si tú vas a dejar los círculos libres para ponerle otro entonces vas a pintar solo esta zona ok para que los círculos los pongamos de otro color entonces toda esta zona la tenemos que rellenar vean no estoy entrando ni en los círculos ni en esos pétalos ok entonces voy a completar toda esa zona para que ustedes vean qué tal queda ok listo el verde ok ahora voy con este azul más bajito pero ese irá solo en esta zona ok solo en esta zona no estoy tocando los otros pétalos pequeñitos si y así nos iríamos en toda esta parte si te das cuenta más bajito si entonces voy a completarlo ok muy bien ya casi terminamos nos quedan bien poquitos así que bueno en este caso voy con el rojo el rojo va a ser para estos pequeñitos si que se vean bien rojitos bonitos si te das cuenta entonces con mucho cuidadito vas poniendo esos rojos ok y ahí ya estaba yo perdón cometiendo un pequeño error hacia allá pero bueno ya si nos damos cuenta ahí ya estamos completando la mitad de esta parte ok voy a terminar esos rojos listo está el rojo ok ahora para el centro primero vamos a poner un verde así tipo pistache entonces ese va a ser para esta zona ok miren ese verde es diferente a los que ya hemos colocado y lo vamos a colocar aquí en esta parte recordemos que si nosotros vamos dando varias pasadas que yo no lo he hecho en algunos en algunos trazos por acá porque si no pues el video duraría 3 5 horas muchas horas entonces tampoco es para tanto entonces ya he puesto el verde y ahora vamos con este otro azul un poquito más así como un azul menta si entonces ahí está que que se vea bonito está el centro está un poquito más fuerte si nos damos cuenta y finalmente finalmente nos quedan los puntitos para los puntitos tú a tu gusto tengo un café o un morado si cual crees tú que se vería mejor café o morado vamos a ponerle el morado que más o menos queremos que se pueda ver bien entonces le pones el morado en todas estas partes de aquí y así justamente pues ahí rellenando con mucho cuidado si hay alguna parte que nos haya hecho falta pues la detallas si con mucha calma para que no te salgas de esa parte ok bueno en este caso si nos damos cuenta hemos logrado así que bueno aquí puedes observar tu mandala como se vería bastante bonita si es cuestión de que tú la logres observar los trazos todo como se vería bien bonito así que bueno yo espero que te guste que también te quede muy bonita de mi parte es todo nos vemos hasta la próxima